todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita poncho de nigre sube en sus redes sociales fotos de toñito que ya cumple un año aquí te dejo las fotos que subió en su instagram miren así me recibió de ayer poncho papá se te fue se te fue o lo hiciste a propósito si crees que crees que no te conozco se me fue y luego le echaste la culpa al tano que te estaba ahí queriendo morder qué bonito no te comas el moco isabela no te comas los mocos ella no se puede dejar tu hermano nada más me voy empiezan los problemas verdad isabela dile que te molestó cuando yo no estuve isabela eh cuánto así también o sea me quieres igual lo que lo que te comas yo pensé que me querías más acuérdense que si esos globos se van es más vamos a dejar que se vayan eran míos esos globos lo dice papá poncho aquí me engañaron entonces me engañaron y yo no me di cuenta iba a salir en el capítulo de aquí pinoculo de niris que estos globos eran de de toñito y hicieron hicieron que eran como si fueran para mí de que me recibían de viaje de mi trabajo bueno entonces se van al cielo no no métalos adentro de la casa adentro de la casa dale mira las mujeres la diferencia entre hombres y las mujeres es esa adentro de la casa los globos no quiero mugrarlo aquí afuera porque si los agarra este tano ya está bien limpiecito todo tano vas a la quinta vas a la quinta ya tienes edad ya estás grandote ya estás todo vacunado órale órale isabela córrele córrele vámonos y no los quiero ahí donde está muy alto el lado de la altura bueno ya estamos de vuelta aquí a la chinga vamos este a organizar todo y nos vamos a repetir toda la quinta con estos niños para pasar momentos hay quien guste estamos a la orden momentos importantes con los globos ahorita les enseño a Toñito ya está gigante Toñito en dos semanas no sabe lo que creció Toñito se me llevan los globos de aquí por favor se los lleva a la otra parte a su cuarto a tu 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 cuarto rápido a tu cuarto a tu cuarto rápido sigue a su cuarto rápido muéranse rapidito este también todos al cuarto de ponchito vámonos vámonos les presento a otro de los gigantes él es Toñito es de la familia de los gigantes de la evolución de la raza está enorme Toñito ¿verdad Toñito? viaje astral viaje astral grande ¿dónde está papá? super viaje astral ¿te fuiste? ¿qué estará pasando en tu cabeza en este momento? ¿en qué estarás pensando? ahora sí estamos de vuelta no, no, no vean que niño es tan grande y tan hermoso es un tanque es un tanque de guerra es otro ponchito mira otro tanquezote los niños salen bien tanquezotes a ver vamos a ver que haces ya estás bien grande ya te paras ¡oye! ya te paras qué hermoso mi bebé y papá te vas a parar ya vas a caminar en dos semanas a ver si nos da un cabezazo ahorita con la madre en el mármol oye oye, te puede resbalar eh nada más que ya tiene que tener ya destreza ¿qué ves? un ratón, ahí viene un ratón cabezón tiene la cabeza igual que yo el mismo remolino ese ahí se hace el remolino oye cabezón la cara de Marcela, mi cabeza y esperemos que tenga la nalguita parada como papá como Ponchito oye, no metas las manos ven con tu papá, estás ahí atorado, vente ya me voy vente vamos con el guaguá el guaguá el guaguá a guaguá ay, qué cosa tan hermosa te quiero comer a besos aquí estoy con Toñito que bajaron allá empezó el desmadre el desmadre ah, te vas a levantar arriba arriba oh, ya cambió oh, ah, ja, 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 ja ya te paras arriba una sorpresa vente bueno ahí te voy a dejar ahí te quedas te puedes quedar solo ahí no te metes nada en la boca siempre tenemos que estar salvando la vida a todos los niños sí o no no te metas ningún cable ay, te paraste ya se para me querías presumir que te paras a ver vamos acá con los niños se quedó solo Toñito allá por si a ver cuál es la sorpresa les voy a decir una cosa que me pasó cuando yo estaba chiquito para que pongan atención no te saques el moco porque luego se ve bueno, bueno, ya muy bien les voy a decir una cosa que les voy a contar una cosa cuando yo estaba chiquito para que pongan atención yo me metía mucho a las cajas cuando estaba chiquito me metí una caja una caja de un pino de los pinos de esos de pinos de navidad y estaba así derecha parada me subí y luego Leti me aventó y me pegué en la cabeza y cuando me pegué en la cabeza ya no veía ya no veía y me mandaron a dormir mis papás y le dije no veo, no veo, no veo y cuando me desperté ya volví a ver pero si te pegas en la cabeza también es una caja no puedes no puedes mover los pies porque te quedas así entonces te avientan y te caes y no te puedes mover no puedes poner las manos y te pegas en la cara o en la cabeza póngase al tiro y luego te pueden hacer así también no debes de hacer es ponértela aquí y luego ahí si te avientan no puedes poner las manos cuando te caes y te tropiezas no puedes poner las manos y das el madrazo en el piso ok son lecciones de papá no agarra nada de aquí porque esto va para la quinta todo comida para perros y todo este bebé se lo regalé a Isabela para que se acordara de mi cuando no estuviera y se acordó mucho de 100 te acordaste de 100 y este para Ponchito porque nos invitaron al estreno de la película de Mario Bros que se estrena el 4 de abril la premiere y hay que ir a esta armatona me mandaron los boletos vamos a ver con quien decide Ponchito él lo está convenciendo con un muñequito no vale no vale con juguetes y tú allá hey Toñito venganse con papá con papá no no vale con juguetito no vente con papá papá no papá hey suéltalo suéltalo él tiene que decidir con tu papá con tu papá venga con tu papá no no ganaste porque porque se tiene que quedar con gusto no es de que lo obligues por un juguete largo eres un tramposo mi bebé quiere estar con tu papá porque hace mucho que no lo ve hace mucho y no te pongas celoso eres un tramposo otra vez eres un tramposo que no te pongas que te pongas la AOZ 熱 y al a alltid